Hola chicos, en el día de hoy me vais a acompañar a un día de mi vida Mis días comienzan todos a las 7 menos 10 de la mañana Pero voy posponiendo la alarma hasta las 7 y 10 Es algo inevitable, pero que tengo que cambiar Luego voy directo al baño y si con bata aún en pleno junio Luego voy a la cocina para tomarme mis pastillas para mis hormonas Y ya que estamos listas, me preparo el desayuno Según como me levanté, pues me hago un desayuno u otro Hoy se me ha apetecido yogur griego Que me lo he hecho en una taza o en un cuenco En este cuenco del demonio de Tasmania Del parque Huanne de Madrid, que me encanta la taza Es además un souvenir y la suelo usar mucho allá Me suelo echar 3 cucharadas Una, dos Y tres cucharadas de yogur griego Y ahí estoy intentando que se quede todo el yogur en el cuenco Y no en la cuchara Bien En el día de hoy, pues me apetecía el plátano Que a mí me gustan los plátanos así que estén más maduros La verdad, los plátanos verdes no me gustan nada Me parece que además tiene un sabor raro en la boca Luego corto el plátano a trocitos chiquititos, chiquititos, chiquititos Y los voy poniendo en el cuenco con el yogur Así, uno a uno Bien, una vez puesto el plátano se me apetecía melocotón Que es la forma de pelar melocotón Que he aprendido es así Y la verdad que queda muy estética Y cuando ya está pelado el melocotón lo corto en cuatro o cinco trozos Y cada trozo grande lo corto en trocitos, trocitos chiquititos, chiquititos, chiquititos Para que sea más cómodo para comer Y lo voy echando en el chucur con el plátano y el melocotón Esto parece un video tutorial de mi desayuno Y así quedaría Y una vez listo me preparo mi taza de café Que es mi bebida favorita Me encanta esa taza en esta cafetera Que usa cápsulas de papel criollo Y me echo el café Y mientras se prepara el café Aquí podemos ver Cómo cae Cómo cae, 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 cae Me echo canela En el desayuno En el bol Porque me encanta la canela Le puedo echar canela a todo Al café, al desayuno A todo Y le echo bastante canela Y también le echo mantequilla, cacahueta Normalmente le suelo echar también frutos secos Pero no tenía aquí Que la mantequilla, cacahuete Está muy espesa Y no podía ponerlo bien Y así quedaría el bol Mi desayuno La verdad Que es bastante nutritivo Y me encanta Es bastante refrescante para el verano Aquí quería enseñaros Que aún con 24 años Que tengo Estoy engobiendo Doraemon Bien, una vez desayunado Me lavo los dientes Y me lavo la cara Con este jabón de la Roche Posay Que me va bastante bien La verdad Porque mi cara es grasa Y es buenísimo Y me he visto Me puse este pantalón corto Con una camiseta básica Porque hacía bastante calor Bien Y ya me hago Me maquillo Me maquillo realmente Para verme un poco más despierta Porque el maquillaje Es bastante sencillo No me complico mucho la vida La verdad Primero me he hecho Crema solar Luego este Antihojeras Que como veis Me queda muy poquito Y es Con esta esponjita Es este aplicador Me lo he hecho En los dos ojos Después Para la cara Me uso Esta crema Con color Que ahora que estoy viendo Tiene color claro Y me la debería cambiar Un poco para el verano Es bastante ligera Y ayuda mucho Para el tema De las imperfecciones Fijo el maquillaje Con estos polvos compactos Sobre todo En la zona T Y en la zona De las ojeras Que se me crean Muchas líneas Me peino Las cejitas 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 Y me he hecho Este colorete Líquido Que me encanta La verdad ¿Veis? Es bastante líquido Es rojo Rosita Y me lo he hecho Por las mejillas Y también por la nariz Para que Deje ese efecto De quemado Del sol De verano La verdad Que deja Un color Muy bonito En la cara Luego me he hecho Máscara de pestañas Como ya os digo Es un maquillaje Para verme Más despierta Y no me suelo echar Mucha cantidad La verdad Solo que tengo Las pestañas largas Y estamos listas Para irnos A trabajar Voy al coche Que la verdad Está aparcado Bastante cerca De mi casa Y me monto En el coche Suelo tardar Unos 7 minutos Al trabajo Y aquí Os quería enseñar Que hacía 24 grados A las 8 de la mañana Mucha calor Luego aquí Perdón por cortarme La cabeza Y por la mancha De boli En la manga Pero es que Estaba en el trabajo Y no podía Grabar mucho La verdad Porque estoy Con más compañeras Me lo paso Muy bien En el trabajo No me puedo quejar Y aquí Cuando salí Hacía 36 grados Cuando llegué A la casa Mi padre Suele Tenerme La comida Lista Y después Pues yo limpio La cocina entera Esto es porra Antequerana Que está hecha De tomate Pimiento Y no sé qué más Aguacate También le echamos Pan Y se le echa Atún Huevo duro Y jamón Pero jamón No me gusta Y eso era Lo que tenía De segundo De postre Tenía para comer Melón Y tenéis que probar El melón Con pan Está buenísimo Bien Me hice un Cafelito Y Suelo ver la tele Con mi madre Por la tarde Mientras hago Cosas de la universidad Aquí Me podéis ver Haciendo cosas De la universidad La verdad Que este plano Es malísimo Yo no sé Quién me mandó A mí grabar Ahí Y ahora Que me estoy Dando cuenta Esto Tendría que ser Un video De lo que he comido En el día Y no De lo que hago En el día La verdad Porque hay mucha comida Bien Aquí estaba haciendo Cosas Mientras veía La tele Porque son tareas Que tengo que entregar Que la verdad Que no son muy difíciles Y luego Como era el santo De mi pareja Fuimos a casa De su padre Que la madre Le hizo Esta tarta De la viña Que es una tarta De queso Con mermelada De arándanos Que estaba Increíblemente buena Tenéis que probarla O hacerlo Bien Después de merendar Me dirigía A la peluquería Que aquí Os estaba enseñando Ese pelo Ese color Y tachán Me hice un buen corte Para sanearlo Y me oscurecí Un poco ¿Vosotros qué pensáis? ¿Os gusta? Yo he quedado contenta La verdad Luego por último Fuimos a esta tienda De muebles Para nuestra Futura cocina Y volvimos A mi casa Ya que Yo vivo con mis padres Todavía Y mi pareja Con sus padres Pero el año que viene Si Dios quiere Nos mudamos juntos Y estábamos viendo La cocina Muebles Etcétera Para los que habéis llegado Hasta aquí Quería preguntaros Una cosa Quiero que Por favor Me digáis En el comentario Que video Os gusta más O que video Preferís Para poder Hacerlo Luego llegamos A mi casa Y me hice Unos Macarrones Con Gambas Alpin Que para quien no sepa Que es Gambas Alpin Son Son gambas Condidas Que se le echa Pimentón Picante Y pimentón dulce Y unos ajitos La verdad Que está muy buena Normalmente me lo hago Con espaguetis Pero no tenía Para que veáis Como queda El resultado A mi me encanta La verdad Pero os lo recomiendo Con espaguetis Después Me tomé Mi otra Pastilla Para mis hormonas Que está Malísimo Después de recoger La cocina Me lavé Los dientes Y me duché Para que veáis Que mi cara No es perfecta Tengo varias Imperfecciones Y me hice El skin Que Como habéis visto En otros videos Primero me he hecho Este tónico En toda la cara Para eliminar Ya Toda la suciedad Que pueda tener Aún habiéndome La lavado Antes Después me he hecho Este serum De Claro Yo pasé De la gama De Paclar Para las espirillas Siempre intento Que El gotero No toque Mi cara Y me lo he hecho Por toda la cara Después Me Aplico O me lo restrego Haciendo Circulitos 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 Por último Me he hecho Esta crema También De la gama De Espa Claro Que La verdad Que no sé Muy bien Para que sirve Pero bueno Yo me lo he hecho Por toda la cara Y Me la vuelvo A restregar Haciendo Círculos En toda Toda la cara Y Finalizo Con Echándome Cacao En Mis Labios Bueno Me meto En la cama Ya es Mi momento De relax Y aquí Os estoy Enseñando Los videos De mi canal De tiktok Que si todavía No me habéis seguido Y tenéis Tiktok Es Arroba ASMR Nerea Una nueva Cosita Que me he comprado Para hacer ASMR Y ahí Estaba probando Productos Para la cara Listo Chicos Espero que os haya gustado Mucho el video De hoy Yo ya me voy A dormir Espero que vosotros También estéis Dormiditos Un besito Que me he comprado Que me he comprado Que me he comprado Que me he comprado